Hola, soy Marina. Bienvenidos a America Head Salon, su salón de confianza. Estamos aquí para servirte con los mejores cortes de cabello. Con especiales todos los miércoles a tan solo $7.99. Pues aquí estamos, en el Salón America, aquí es mi favorito y aquí estoy. Pásenlo muchachos, hay un lugar para todos. Ven y visitamos en el 2200 calle 7 al este, en Austin. ¡América!